Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial que vamos a hacer esta noche. Es para todos los signos, os recuerdo que siempre es atemporal y que cada uno de vosotros la adaptará a su situación. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a empezar esta lectura, amigos míos, tan enorme porque sé que hay muchas veces que vuestra persona especial, divino masculino, alma llama gemela no está hablando o no se está diciendo lo que siente por vosotros y yo quiero canalizar a través de todas estas barajas lo que va a ocurrir entre vosotros y qué debéis de hacer para estar en unión. El tarot, bajo la luna de los sueños, sabremos todo acerca de tu persona, si os tiene bloqueado, si ha ocurrido algo, por lo que se haya alejado. Toda esta información nos la darán las barajas y el tarot. Esta baraja tan especial que he seleccionado, amigos míos, que es de amor. Baraja psíquica de nuestro corazón para saber mucho más, qué tienes que hacer para estar tú bien y también tener esta relación que es lo que estás deseando. Mi baraja de mensajes, 110 cartas con una declaración de amor sin freno de esa persona en la que estás pensando. Quiero que en este momento que me estéis escuchando visualicéis a esta persona para que podáis recibir todos estos mensajes que esperáis. ¿Cómo va a romper esta comunicación? ¿Va a estar a vuestro lado? ¿Qué es lo que no se ha dicho todavía? Esta baraja, amigos míos, es muy adivinatoria y os va a dar mensajes muy sorprendentes. Y comenzaremos con nuestro oráculo, nuestra historia de amor universal sintiendo amor en este presente. Quiero que se derriben todos estos bloqueos y silencios con vuestra alma, llama gemela, la persona que estáis amando o esperando en vuestra vida. 127 cartas que se basan en el tarot con mucha más información significativa. Números maestros, 1, 1, 2, 2, 3, 3, sueños, portales, meditaciones especiales que las cartas os puedan recomendar. Hay ángeles, vuestros guías espirituales os van a alumbrar el camino para que lleguéis a vuestro destino. Bueno, voy a sacar vuestras iniciales, porque puede que esta persona tenga un mensaje que daros. Estas iniciales para vosotros y esta persona especial, estas iniciales, estas iniciales en el amor, Estas iniciales, y son estas amigos, la J que ha saltado por sí sola, la Z, duermo contigo y sueño, la V, vamos a tener la victoria tú y yo, te amo entre las noches y mis sueños, la X, la M, mi amor y la letra A. Ahora, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Vamos a comenzar amigos, gracias de corazón por estar en nuestro canal, por tantos comentarios, apoyo, gracias de corazón a todos los que habéis llegado también, a los que estáis desde el principio con nosotros y por formar este gran canal con estos mensajes que siempre necesitamos, no solamente en el amor, sino en todas las áreas de nuestra vida y que nos ayudan siempre a evolucionar y ser mejores. Gracias amigos y quiero que activéis la campanita, os suscribáis y pongáis un like para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas, porque yo lo sé, yo he vivido vuestra experiencia, conozco lo que sentís y seguramente hay muchas más personas al otro lado que están esperando mensajes que tengan esperanza para poder recuperarse, porque en la vida no solo hay sombras, también hay mucha luz. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, esta unión que estáis buscando y sabremos intuitivamente por qué esta persona puede estar aislada y qué es lo que quiero deciros. Voy a preguntar qué siente esta persona, por vosotros, porque si existen bloqueos, si hay algo, que sean almas, llamas gemelas, nuestra baraja nos lo va a decir amigos míos. ¿Qué siente esta persona y por qué no está hablando? ¿Qué quisiera deciros esta persona que está en vuestro corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿Qué siente esta persona y qué quiere decir? ¿Por qué ha bloqueado sus sentimientos, sus palabras? ¿Qué siente esta persona y qué quiere deciros amigos míos? ¿Qué siente? Primera carta de vuestra lectura, amigos míos, como almas y llamas gemelas, porque tú eres para mí el yin y el yang. Vais a hacer ejercicio, puede ser yoga, pilates, alguno que os guste mucho, o también bailar, salir a la naturaleza, porque necesitáis poneros en equilibrio con vuestra alma, llama gemela. Esta persona la acaméis mucho, creéis que os dejó algún día, os bloqueó, nos contestó las llamadas, los mensajes, y sin embargo, os está alzando hasta las estrellas con esta cinta elástica, que es blanca como el sol, os agarra fuertemente, y vosotras también tendréis equilibrio para estar en unión. Esta carta es un consejo y también vais a dejaros guiar por vuestra intuición si sois almas y llamas gemelas. Yo estoy contigo cada día de tu vida, cuando sales a pasear, caminas, cuando vas a trabajar, cuando estás con tus niños, soy tu contraparte en equilibrio. El yin y el yang, y un símbolo que puede ser muy importante para todos vosotros. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿Qué siente esta persona en su corazón? ¿Por qué hay silencio? ¿Y qué debéis de hacer para estar en unión? ¿Qué siente esta persona en silencio, amigos míos? Nueve copas al lado de la carta del yin y del yang. Una persona que sí ha podido estar sola en ciclos de su vida, porque tengo vuestro primer signo de la tirada con un número nueve copas que es piscis. Desde el agua y desde los sueños, como yo os estaba indicando, aun sin tener una inicial concreta, estoy soñando contigo, depositando todos mis sueños en estas nueve copas para que tú y yo podamos triunfar en la vida. Estar juntos en balance, sintonía. Y hace tiempo debí marcharme, porque siempre hay un periodo anterior que fue el ocho de copas, amigos. Algunos os quedasteis en silencio, con bloqueos y muchas dudas. Y vais a tener el regreso de una persona que os ama tanto con este nueve copas e iniciando un nuevo ciclo. Una persona que tiene muchos secretos para ti desde su subconsciente, porque en esta carta se encuentra una faldilla y está escondiendo muchos secretos y revelaciones que vas a tener cuando te lo encuentres de frente. Mucha felicidad, sorpresa y alegría de una persona que te sueña fervientemente cada vez que se va a dormir con unos sueños. Además que son muy sensuales, sugerentes y que está abierto de piernas para ti. Quisiera que tú estuvieras en mi vida, porque también me falta balance. Tú eres mi mujer, mi marido, mi chica, mi amante, mi esposa. Y sin ti me siento, sin todos los sueños, la noche y la luna que tú representas. Mi divina femenina. Amigos míos, una persona que es muy íntima, guarda muchas cosas en su interior. Piscis en esta carta de plenitud. Vamos a seguir, amigos. ¿Qué siente esta persona tan especial? ¿Y qué quisiera deciros? ¿Qué siente esta persona tan especial? Ha tenido que cumplir esta persona muchos ciclos en su vida. Retos, grandes desafíos. Se habrá alejado, habrá regresado a lo mejor con alguna persona o relación que eran superficiales. Necesitaba explorar muchas áreas económicas y también amorosas. Para completar este ciclo contigo. Mirad bien las cartas y las imágenes. ¿Qué quiere decirle esta persona? Tengo aquí matrimonio. Amigos míos, esta persona viene decidida con un enlace matrimonial. Porque tengo el Papa. Arcano Mayor número 5 del Tarot, que es Tauro. Yo siembro en la tierra todo lo que he cosechado y sembrado a través de mis sueños. Lo que he imaginado contigo. Que un día estaríamos juntos tú y yo y que te abrazaría, te protegería. Tú soñabas con verte con un traje de novia o con un traje de novio. Y aquí estamos tú y yo besándonos frente a los demás. Porque no tenemos que ocultar mi amor como lo hemos estado haciendo anteriormente con estas cartas. Una persona que viene con la solidez y la garantía de firmar un contrato contigo. De casarse finalmente. Algunos ya habréis estado con esta persona con la carta del Papa. Y otros vais a estarlo porque tengo tres cartas magníficas que me anuncian muchas bendiciones y reconciliaciones. Con la persona que amáis, divino masculino o alma llama gemela. Con mucha fiesta y algarabía a vuestro alrededor, amigos míos. Y el Papa también tiene otro mensaje para vosotros porque es un guía espiritual que está entre el cielo y la tierra. Y nos da los mensajes que Dios deposita en su confianza. Si habéis pedido a los ángeles o una intervención espiritual, confiad en ella. Porque todo lo que nosotros pensamos y una vez pedimos, se manifiesta en nuestra vida como este matrimonio. El Papa, Tauro, puede que algunos tengáis o lo seáis, o vuestra persona, Piscis o Tauro. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? ¿Qué quiere decirnos esta persona? ¿Y qué es lo que va a suceder? Aunque está muy claro, amigos, que alguien regresa. Con mucho ánimo de besaros en dos cartas y con vestidos de novia. Quiero estar junto a ti. ¿Qué siente esta persona y qué quiere decirles? ¿Por qué se aisló y se bloqueó? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué siente esta persona en su corazón? ¿Qué siente? ¿Qué necesitáis para estar en unión? El carro, cáncer, tiempo divino, amigos míos, es una lectura muy espiritual. No tenía nada preparado. Iba a hacerla porque intuitivamente siempre me lanzo como ese carro. Hay una persona que se está acercando muy rápidamente, que te está viendo brillar con esa carta del carro. Hay mujeres hermosas en todas las cartas. Tú eres mi bailarina en el espacio como un día tú y yo estuvimos juntos. Y llega la hora de reconciliarse con tiempo divino. Porque es el juicio final. Hora de perdonar, amigos míos. Esta persona viene con unas disculpas muy grandes. ¿Qué siente esta persona? ¿Por qué se alejó? ¿Qué siente esta persona? Y necesito saber si hay algún consejo más para vosotros. ¿Qué siente esta persona? Amigos míos, liberación. Estoy cansado de estar sin ti. Diez de bastos. Nuevos ciclos con todas las cartas. El número nueve, el cinco, el carro que es el siete. Dos veinte, tengo dos dieces en ese número veinte que es el juicio final. Y el diez de bastos. Hay una conclusión para vosotros. Falta de perspectiva. Me siento rendido, perdido, sin ti. Tengo fantasías recurrentes de como tú y yo, como en ese nueve de copas, podríamos abranzarnos y despertarnos toda la noche y pudiendo estar juntos íntimamente. Y por las mañanas despertarnos. Fantaseo con la idea de tenerte, con la carta del carro y la del papa y este siete de copas que es escorpio. No perdáis de rumbo, amigos míos, lo que deseáis, porque mirad lo que os dicen las imágenes y también las cartas. Falta de perspectiva. Siete de copas. El número tres, tres, tres. La solidez, materialización de vuestra unión en las estrellas como esta bailarina en este espacio. Creed en vuestros sueños porque también, como tu persona, os sentisteis muy agobiadas, perdidas, como estas dos mujeres, del siete de copas y el diez de bastos, no creyendo que vuestros sueños se podían materializar. El tres, tres está en las estrellas. Si habéis pedido algún deseo o hay una intervención espiritual, y yo la estoy sintiendo en esta lectura, de vuestros guías, ancestros o familiares que ya no estén, escuchad vuestros mensajes, la voz interior, esas escorazonadas que sean especiales, y si veis el número tres, 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 es que vuestro deseo se va a manifestar. Quiero que en esta lectura pongáis, escribáis en los comentarios, yo soy amada, yo soy la esposa o el esposo de esta persona, y yo estoy en unión, y doy gracias a Dios por ser feliz, por estar en este mundo, por tener todas las cosas hermosas y bonitas que hay, y poder disfrutarlas con mi familia, con mis niños, eso es lo que debemos de decir, cada día que nos levantamos. Tus sueños, si me estás escuchando, se van a hacer reales con el tres, tres, tres. Tanto cansancio, agotamiento, con estas cartas, diez de bastos, Sagitario. Y yo quise darle esta perspectiva, de la vida iluminada por el sol y las grandes montañas, porque hay alguien que se va a poner a jugar contigo, puede ser que haga un viaje muy bonito, o que os guste mucho el deporte, a los dos, y me encantó esta chica con estas dos raquetas, porque ella se pone en pie ante la vida, no se runde nunca ante la partida de un juego, porque sabe que hay un triunfo final, las montañas declaran que va a haber verdad de vuestra persona, y que en vuestra vida va a brillar el sol, no solamente las estrellas. Siete de copas, Scorpio. Diez de bastos, este agotamiento que habéis tenido y alejamiento con vuestra persona ha sido muy pesado, algunas relaciones se rompieron y no había unos motivos demasiado claros entre vosotros dos, por eso se alejó esta persona. Cuando yo veo el nueve de copas, siento que ha sido alguien que ha intentado disfrutar mucho de su vida, conseguir más éxitos, estar con más personas, en otros casos hubo un desgasto, crisis en la relación con este diez de bastos, que es agitario, y que también nos va a ayudar con el planeta Júpiter a remontaros. Soy el tiempo divino. Llega nuestra hora, amor mío, para que estemos juntos, tú y yo, y no mirad la hora del reloj, porque vuestros guías, el universo, no se rige por una hora que hayamos nosotros establecido en el planeta Tierra. Juicio divino, amigos con Scorpio, Plutón, una reconciliación hermosa y maravillosa con la persona que tú amas, porque ya ha llegado vuestro tiempo con estas cartas, mirad que teníamos 127, y han salido las más espirituales que hay. Vamos a encontrarnos, puede ser que algunos de vosotros estéis a distancia con esta carta, otros tengáis que viajar, o vuestra persona se acerque, pero hay una reconciliación absoluta, muy sincera y con muchos perdones, que ambos os tenéis que dar o que recoger. Si queréis a vuestra alma llama gemela, entonces perdonaréis, o os daréis el tiempo para poder asimilar y gestionar el dolor también que habéis sufrido, si habéis estado separados o si esta persona os ha hecho algo. El juicio final, yo tengo que rendirme ante ti y saber que tú eres mi alma y llama gemela. Scorpio, con una renovación y transformación. Amigos, mirad qué cartas tan hermosas para vosotros en esta lectura. Tú, cuando estuviste conmigo en los cielos, en otras dimensiones, planetas, éramos dos almas y un día nos encontramos. Yo os explico mi versión, lo que yo he visto y sentido. Y decidí estar contigo porque tú eras el alma indicada para mí y fuimos uno, como esta hermosa pareja que forma un alma. Y luego vosotros estuvisteis en la tierra, encontrasteis a esta persona y la amasteis tanto, cambió vuestra vida y mucho más si es vuestra alma llama gemela. Es hora de que creáis en los milagros y tengáis esperanza, porque los números son revelados por nuestros guías espirituales. Yo soy el carro, voy a avanzar hacia ti con este arcano mayor número 7. Si estás en otro país, si me separa de ti alguna diferencia que tú creas que la tenga, o de estatus, de religión o de edad, no me importa, porque yo sigo mirando hacia las estrellas y las almas no tienen edad, pero sí tienen vidas pasadas. Y yo las recuerdo todas contigo. Una persona que se acerca muy rápidamente con mensajes, el carro y el juicio final. Rápidamente quiero estar contigo y volver a abrazarte y sentirte de nuevo. Y los que no hayáis estado todavía con esta persona, va a hacerlo rápidamente. Amigos, confiad en las estrellas y declaradlo. Cáncer en la carta del carro. No es hora de debates racionales, sino de estrellas. El 333, toda mi imaginación, está puesta al servicio de nuestro mundo. Te agarro las manos y te protejo, porque aquí están los sueños cumplidos. Todas las señales, también números que habéis visto a lo largo de mucho tiempo, puede ser el 1-1, el 2-2, el 3-3, 7-7 o 14. Números especiales que tenéis que encontrar vuestro significado. Y si no lo sabéis, me los preguntaréis en comentarios. Porque un día, si os pertenecisteis en las estrellas, estuvisteis juntos, decidisteis regresar aquí a la Tierra, y vais a estar de nuevo. No es posible que Dios nos dé todo este mundo y ser almas, llamas gemelas, o un amor incompleto, o que no tengamos nuestra contaparte. Se va a materializar, amigos, con el 3-3. Aquí te tengo yo, porque si todavía no te estoy hablando, ni te estoy diciendo lo que siento, si te estoy abrazando en la quinta dimensión y a través de tus sueños. Una persona que además lo piensa mucho durante el día y en sus sueños te ve románticamente, con este 3-3-3, 9 copas y la carta del carro. Muy hermoso, amigos. Vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona. Qué más quiere revelarnos en secreto. Ahora va a ser más explícito. Qué quiere decirnos esta persona. ¿Por qué no te está hablando? ¿Qué ocurrió entre vosotros? ¿Y qué te diría ahora mismo? ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿Qué os quiere decir esta persona? ¿Qué guarda dentro de su corazón? Bloqueo. Amigos míos, lo sabido, os habéis sentido invisibles. Bloqueos invisibles completamente en el WhatsApp, redes sociales. Esta persona no contestó a vuestros mensajes porque te pide perdón por ello. ¿Qué quiere decirle karma, amigos míos? Hay mucho dolor en estas dos cartas y arrepentimiento. Teníamos el juicio final. Voy a sacar una más porque siento intuitivamente que hay algo más que nos quiere decir tu persona. ¿Qué más quiere decir esta persona? ¿Por qué no está hablando? ¿Qué os diría en este momento si estuviera cara a cara? ¿Qué quiere decir esta persona en su corazón? ¿Qué es lo que guarda? ¿Qué siente esta persona y qué guarda en su corazón? ¿Qué siente esta persona y qué guarda en su corazón? ¿Qué nos dijo? A lo mejor la última vez porque hay bloqueos. Y también nos está mirando en secreto. Agradecimiento en la base de la baraja. Os he dicho que os estaba espiando. Paje de espadas. Bloqueo. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales. Me dolía verte. Y es una carta donde tu persona dice que si tú has intentado rehacer tu vida, estás con alguien, a esta persona puede molestarle porque es algo celosa. Y se siente incómoda de tener que volver y dar explicaciones. Pero lo va a hacer con el juicio final y el carro. Va a ser fuerte y muy valiente con estas cartas. Karma. La carta de la justicia. Libra. Hubo una tercera persona. En algunos casos la habrá. Y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Hay cartas con mucha sanación y reparación. Redención en vuestra lectura. Si me estáis escuchando, esta persona sí que se va a reconciliar. Y va a hacerlo primeramente con una declaración y mucho perdón. ¿Qué es lo que os va a decir? Que os echa de menos que lamenta haberte bloqueado, no haberte respondido a los mensajes o haberse portado de una manera que era muy ingrata para muchos de vosotros. Karma. Libra. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Esta persona no lo quiere decir directamente. Y entonces, si conoce alguna canción que os guste mucho, película o frase, dice algo para que tú sepas que es para ti. Va a romper este silencio con estas cartas. Espionaje. Paje de espadas. Acuario. Libra y Géminis. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto. Está en el anonimato también. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día, porque con esas nueve copas... Yo también a veces me obsesiono mucho contigo, mi amor. Y me encantaría que tú estuvieras en mi regazo, sentada conmigo en mi sofá y que pudieras acariciarme. Una persona que hablará con este paje de espadas, con la verdad, os va a revelar muchos secretos. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Os he dicho que esta persona os va a decir que os echa mucho de menos y que quiere que le deis este perdón. Va a hacerlo de una manera muy pura de corazón y le habéis ayudado mucho con la carta de gratitud. Amigos míos, mirad todo lo que os tenía que decir. Mucha culpa en su interior. Voy a preguntar a esta baraja, amigos, algo más que puede ser un consejo y qué camino debéis de seguir. ¿Qué siente esta persona y qué consejo me dan las cartas? ¿Qué siente esta persona y qué consejo me dan para vosotros? ¿Qué consejo me dan y cómo se siente esta persona? Esta baraja se basa también en el tarot, aunque es algo diferente. El ocho de pentáculos, vais a recoger frutos. Hay alguien que os está mirando y hay una virgen que se está dibujando en un mural, amigos míos. Muy revelador, muy espiritual vuestra lectura. Hay un cinco indicándome que va a haber cambios y un gran crecimiento con estos árboles. Amigos, ha habido ciclos donde había tristeza para vosotros, pero también tenéis que tener la esperanza con esta paloma. Y estos nuevos ciclos que se acercan de paz, de recuperación, vienen con el número 11, arcano mayor de la justicia, Libra, con esta mujer que se ha sentido en gran soledad. Mucha tristeza, ese cinco de copas también, amigos míos. Vais a hacer lo que os dicen las cartas a continuación. Ocho de pentáculos. Hay un hombre que está como en una cúpula de una catedral o de una iglesia y que está pintando detalladamente una virgen o a Jesús. Mirad con qué detalle lo hace, porque aunque no haya estado en todos los momentos de tu vida, yo también he sido como tú y te he sentido, porque esta carta no es igual que en Raider White. Es muchísimo más espiritual. Parece un tres de pentáculos. Una persona que, aunque tú hayas creído que te ha dado la espalda, ha estado mirando también siempre hacia las estrellas, creyendo que era posible construir algo creativo entre vosotros dos. Si estáis haciendo algo, un trabajo o habéis depositado mucha ilusión, esfuerzo en esta relación, seguiréis. Con este esfuerzo, valor y también con ganas de cambiar con estas imágenes que os dan mucha esperanza y luz. Mirad en quién se apoya la Virgen. Nunca estaréis solos. Todos los esfuerzos habrán merecido la pena con el número ocho. Cinco de copas. Cambiad vuestro enfoque. Crecimiento. Aquí no vemos el luto, sino que hay alguien que está renaciendo, que está mirando hacia el horizonte y nuevas palomas o pájaros se acercan. Hacia vuestra persona hay un hombre y una mujer que, aunque no se estén mirando de frente, están conectados espiritualmente con estas cartas. ¡Qué maravilla, amigos míos! Las palomas representan al Espíritu Santo y también mensajes que van a llegar desde ti hasta él y luego van a retornar. Hubo dolor con la Carta de la Justicia en el cinco de copas, mucho llanto y soledad de vosotros dos juntos, pero vais a volver a reconciliaros. Tened esperanza con las palomas. Escuchad vuestra intuición, sacad esos talentos o habilidades que pueden ser una pintura o la danza, escritura, algo que os encante, la poesía o hacer murales. Algunos también los haréis. Y empeñaos en construir un futuro. No es hora de mirar hacia atrás o de tener algún cierto tipo de rencor, remordimientos por lo que no pudo pasar o no os dijisteis en ese momento. Miramos siempre hacia adelante. Cartas muy inspiradoras, amigos. Esta carta, a pesar de ser la justicia, a mí me recuerda mucho a la muerte. Porque hay un nuevo yo que está a punto de renacer. De nuevo las palomas vuelven a unirse. Soy Libra, la justicia. No puedo olvidarme de la sombra que yo siempre he sido, no solamente en esta vida, amor mío, sino en las vidas pasadas. Tú seguiste resplandeciendo ante mí y detrás de mí como ese bosque invernal, que también me recuerda al cinco de copas en la baraja original de Raider White. Mucha nieve alrededor. Todo se va a expandir para vosotros con comunicaciones de vuestra persona. Solo quiero que soltéis vuestros deseos como en las palomas. Y seáis como esta mujer. Ya no es hora de seguir llorando más, amigos. Las emociones, como os digo, claro que debemos de sacarlas y despesarlas, hablarlas con las personas que conocemos o apoyarnos en nuestra familia y amigos. Muchas palomas que me indican que, o habéis visto algún tipo de animal, puede ser un ave o plumas, son de vuestros guías y ángeles, arcángeles, que os están ayudando para que confiéis en este proceso evolutivo de almas y llamas gemelas, de vosotros o vosotras, divina femenina, con vuestro divino masculino. Mucho perdón y redención en esta lectura. Voy a hablarte, amor mío, con la carta de la justicia, que vuelve a repetirse. Son las mismas energías, amigos. Y voy a preguntar con el tarot algo más. ¿Qué quiere deciros esta persona y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué quiere deciros esta persona más con este dolor tan grande? Amigos, la alta sacerdotisa, amigos míos. Porque sí es hora de que creáis en vuestros sueños, como os he dicho al principio, en vuestra intuición. Miréis como esta chica. Quitaos la capa. Ya no hay trajes negros, solo trajes de colores y mucha ilusión ante la vida. Porque hay una persona que sí está detrás de ti con la alta sacerdotisa enviándote mensajes. Cáncer, ilumina a la alta sacerdotisa. ¿Y qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué está a punto de suceder? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? ¿Y qué va a suceder? Vuestra intuición y pensamientos son ciertos. Vosotros sabéis por qué esta persona podría estar en oculto, como me están diciendo también las cartas, y que va a volver. ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿O qué siente? ¿Qué consejo me dan? ¿Qué más nos quiere decir tu persona? ¿Qué siente por ti? Amigos míos, caballero de espadas, acercándose a la alta sacerdotisa, amigos míos. Hay alguien que va muy rápido. Cinco de espadas. Aquí hubo mucha traición y dolor, porque también tengo el diez de espadas, amigos. Hablándome de personas que han podido también fijar su atención en vosotros. En vuestra pareja, relación, en cuántos amabais. Cinco de espadas, que es acuario. Diez de espadas, géminis. Alguien estaba mirando sigilosamente con estos labios para hablar ciertas cosas que no eran ciertas sobre vosotros. Y que también nos clavaron puñales. Tengo la carta de la justicia. Hay mucho arrepentimiento. O alguien pudo cruzarse la vida de esta persona. O relaciones que para él o para ella simplemente han sido aprendizaje en su vida. Pero no como su alma o llama gemela. Y mirad cómo está. Parece que esta persona está apuntando directamente hacia vosotras. Y recreándose con este diez de espadas. Hay energías que puede ser la de una persona, varias, que estén en vuestro entorno. Sean amigos, compañeros de trabajo. Que no han disfrutado de vuestra situación. O viéndoos felices. O cómo brillabais. Con el nueve de copas. Con la carta del tiempo divino. Matrimonio. Expansión. Y os clavaron profundamente, no solamente tu persona, sino alguien más. Alguna serie de espadas. Dolor incesante. Palabras. Traiciones. En otros casos fueron infidelidades. Sin motivos esta persona quiso alejarse de ti. O porque también hubo otras que le influenciaron con estas cartas. Y os quedasteis sembradas con un reguero formando ríos con una gran pérdida de amor. Diez de espadas y el cinco de copas. El día del luto es lo que sufristeis. Quiero que miréis bien. Despejéis las energías que no os convengan en este momento. Y que con el diez de espadas os recobréis como personas. Iniciando un descanso. Tomándoos vacaciones como si también tuviese el cuatro de espadas. Porque habéis sentido mucho dolor físico y también emocional. Así os habéis visto alguna vez. Muy solos o solas en casa. Sin poder hablar o poder decirle a esta persona todo lo que sentíais. Y ha quedado mucho en vuestro interior. Vais a recobraros. Porque en el diez de espadas si hay ríos. También hay otras personas que os ayudarán. No este cinco de espadas que es combativo. Y que muchas veces puede ser cruel. Sino que os levantaréis. Os ayudaréis con las cartas tan hermosas que hemos visto. Con estas palomas. Vuestra intervención espiritual. Y todos los deseos de corazón que tienen. Muchos amigos vuestros. Familiares. Para que os recompongáis con este diez de espadas. Mucho dolor. Amigos. Géminis en la carta del diez de espadas. Y acuario en el cinco de espadas. Tú eres mi conquista amor mío. Hay mucho que resolver con esta persona. Tengo el caballero de espadas y la alta sacerdotisa. Caballero de espadas. Géminis. Yo lo amo. Y la alta sacerdotisa que es cáncer. Yo soy la luna. Mirad bien lo que sucede amigos míos. Porque hay un guerrero en su caballo. Que va muy rápidamente. Dirigiéndose a su alta sacerdotisa. A los sueños mismos que él o ella están teniendo durante la noche. Me estoy comunicando contigo. Tengo hasta un casco. Estoy en el espacio con las estrellas. Y unas antenas rojas. Las tengo puestas en ti. También leo lo que tú escribiste alguna vez. Nuestras conversaciones. Lo recuerdo todo de ti. Me pareces muy misteriosa. Enigmática. Una mujer u hombre que sois. Es muy atractivo. Casi devorador. Y que tienes una influencia muy grande sobre esta persona. Porque él o ella están dispuestos a romper con toda su vida las creencias. Estas personas que se han podido oponer. Que ha podido ser un rival. Alguien que se inmiscuyó en vuestra relación. O personas que no os querían bien. Las va a alejar a todas. Y hasta sus propios principios. Porque también con la carta de la justicia. El cinco de copas. Y esta carta tan espiritual que teníamos de alguien dibujando un mural en una iglesia. Ha roto sus prejuicios y sus juicios sobre quién era él y tú. Porque no he venido a descubrir quién soy ahora mismo en esta tierra. Ya lo sé. Sé cómo me llamo y en qué trabajo y dónde vivo. He venido a descubrir quiénes hemos sido nosotros dos en las vidas pasadas para volver a estar juntos. Y me he despertado contigo. Tú eres mi alta sacerdotisa. Mi divina femenina. Y voy hacia ti. Recuerda tus sueños. Las palabras que nos dijimos tantas veces en las conversaciones. Lo último que recuerdes, amor mío. Y guíate por tu intuición. Vais a tener esta luna sagrada a vuestro alrededor. Y muchas piedras que también os recomiendan en esta lectura. Porque aquí hay como cuarzos muy rosas. Hay amatistas de muchos colores. Turmalinas. Agarradlas bien y ponedlas cerca. De vuestro dormitorio en vuestra mesita de noche. Y antes de dormir haréis una meditación con vuestra persona. La visualizaréis. Y estaréis en un entorno que os guste mucho. Tranquilizador. Hablando con él o ella de lo que quisierais. Y empezaréis a soñar más con vuestra persona. Y recibiréis más mensajes. Decídmelo. Y veréis como va a suceder así. Yo soy el caballero de espadas. Yo no tengo miedo a nada. Soy el caballero más valiente. Y quiero venir corriendo con este traje que yo me he hecho. De todas las telas que tú llevas en este gran traje de alta sacerdotisa. Porque eres una gran reina de la noche y también la de mi alma. Necesito volcar sobre ti toda mi sensualidad, la inspiración y hasta las lágrimas. Que un día también derramé e hice que tú lloraras sobre mí. Me vestiré de rosa porque soy también amoroso. Y no solamente deseo hablar contigo, sino llegar hasta ti y que tú puedas perdonarme. Y te lo estoy tratando de decir, amor mío, a través de tus sueños. Guíaos por cáncer. Este caballero de espadas que viene tan valiente, con sus botas muy predispuesto y hasta unas mallas. Porque, amigos, mirad. Viene para bailar con vosotros. El 3-3, la bailarina. Mirad. ¿Cómo está tu caballero de espadas? Con estas botas y estas mallas. Igual que su bailarina en el espacio. Mirad qué cartas, amigos. Y son diferentes barajas. Si yo las uno, ¿qué veis aquí? Mirad. Qué maravilla. El cielo y el universo se están uniendo para nosotros. Tú y yo vamos a ser uno. Sí levanto mis palabras, conocimiento y verdad hacia ti. Te lo mereces, amor mío. Y ojalá tú pudieses perdonarme. Me comunico a través de todos los planetas. Y voy a estar contigo en esta gran copa de amor, junto a ti, en el 3-3 y en este mundo material. Una persona con mucha sinceridad, franqueza, con el caballero de espadas y la alta sacerdotisa. Amigos míos, quiero que confiéis en vuestra intuición, como os están diciendo las cartas. Muy hermosas. Seguid todos los consejos. Porque si hay alguien que se acerca con la alta sacerdotisa y esta carta del juicio final y la carta de la justicia. Hay que pedir mucho perdón. Y debemos aceptar que nos hemos equivocado como tu persona. Todos cometemos errores. Y algunos pueden ser muy dolientes, sangrantes, como ese diente de espadas. Una infidelidad, sé que duele, amigos míos. O un rechazo, desaparecer, bloquear, no hablar. Si vosotros amáis a esta persona, no estéis bloqueándola. Porque entonces lo que sucede es que no podéis recibir comunicación. Si lo habéis hecho para sanar, entonces se cumplirá un ciclo. Es para vosotros, entonces abriréis ese bloqueo y os rendiréis. Y no a vuestra persona, sino a vosotros mismos y al amor. A quienes habéis llegado aquí para ser alguien muy importante en este mundo y conseguir vuestros propósitos. No solamente estar en unión, sino conseguirlo en el mundo más material. Mirad qué bello, amigos míos. Y hasta aquí llego con vuestra lectura. Creo que ya he puesto Géminis en el caballero de espadas y en la alta sacerdotisa a cáncer. Quiero que me digáis en los comentarios en qué os sentís identificados. ¿Cuál es esta historia tan grande de amor? Con tantas cartas de arrepentimiento y de reconciliación. De llegadas, de romper vuestras diferencias con el caballero de espadas. Ya es hora de que no os alejéis más. Contádmelo todo en comentarios. Si veis alguna secuencia en particular, mirad bien las imágenes y escuchad la lectura más de una vez. Porque hay demasiada simbología, que para vosotros puede ser muy trascendental. Esta alta sacerdotisa que lleva una corona de Isis, representando también la protección más maternal. O la de Écate, que es la magia más pura. Y este cabello ondeando rosa en el universo, que se va cruzando con tu caballero y tu traje rosa. Porque los dos sois muy amorosos y compasivos. Pues bien amigos, contádmelo todo en comentarios. Estaré muy contenta de recibiros, de leeros y de contestaros. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal. Por cada comentario. Poned un like, activad la campanita. Dejadme todo lo que desees saber. Suscribíos. Estaré grabando lecturas de este tipo, que sean improvisadas. Estoy esperando a recibir una serie de barajas amigos que son extraordinarias. No sé si os gustan los tatuajes, pero he encontrado algunas que eran fantásticas y también tengo muchas ganas de que lleguen. Otras hablándome de amor o de parejas que sean muy concretas. Quiero hacer este año también lecturas para solteros y mucho más. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Os envío besos, bendiciones, abrazos. Quiero que seáis felices en esta semana, por supuesto de enero y en el resto del año. Vamos a volver a vernos y estoy esperando a seguir grabando, hacer las meditaciones para vosotros y a que os conectéis con toda esta energía y que lo afirméis amigos míos. Porque de entre tantas barajas que he utilizado, para que vosotros lo veáis, las estrellas están rindiendo honor a vuestro amor. Muchas gracias a todos. Nos veremos en la siguiente lectura. Podéis ver también los horóscopos y voy a seguir grabando a lo largo de todos los días. Gracias amigos y abrazos para todos.